...de cuatro lados, y las figuras de cuatro lados son deformables, es decir que para doblarse para acá, a los cuadrados se hacen así, al otro lado se hacen así. Si son triángulos, mil veces. Entonces al encontrarme yo con que faltaba, en este lugar faltaba un triángulo, y dije, ¿cuánto cuando llego al hombre? Porque no le puedo atravesar la manza para poner un caño para él, y siempre decía. Entonces estaba pensando y pensando. Entonces el primer mille, cuando puse el motor acá, le puse triángulos, acá una plancholita, un buloncito, y una tirita para acá, y una tirita para acá, y otra para allá. Quiere decir que este pedazo lo salvé para conseguir esa bestia. Y cuando no me alcanzaba para el hombre, y estaba un discípulo mío, que en realidad casi sabía más que yo de teoría, seguro que ya a los 19 años, 20 años, sabía mucho más que yo de teoría, que se llamaba Sergio Riegel, que es el nacido en Vallablanca, más importante de los que andan en la Fórmula 1 y en los coches de Le Mans, ese interés de este hombre. Ha hecho una carrera fantástica. Es de una humildad maravillosa. Lo podríamos tener acá, si lo conseguimos traer, porque el padre todavía vive acá, podríamos traer y piden zapatillas. Bueno, no quiero ser choruro de decir cuánto vale la casa que tiene en Inglaterra, o las empresas que quieren, ese es el revalorizo los valores técnicos, primero, humano, segundo, antes del chorurismo, el 50 plátano. Entonces, él me dijo, Eduardo, ¿y por qué no hace dos torres, como si fuera torres acá al costado? Y entonces, acá le falta un chame, acá tenía un tubo, otro tubo y otro tubo. Y esos tres tubos reticulados hacían la estructura. Yo le digo, ¡genial! No, 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 teniendo la cabeza al puente. Bueno, y entonces, pero que no se entere nadie. Entonces, yo agarré y empecé a decir, yo empecé a decir que esto que está acá, en el primer auto que se hizo, eso lo hice para que no se enganchen. Cuando van al punto de la recta, algún vivo, le mete una que va más atrás, le corre el auto así, ya sea el alumno de afuera, y el tipo no puede pasarlo, porque toca el tipo de rueda de correda. Punto. Con los años, al descubrir que esto es un triciclo, porque esta rueda no sirve, casi un 5% nada más, no sirvió más el concepto de la recta de mi personal. Desapareció, ya nadie más, porque quiero aclarar que muchos señores, muchos, tomaban el Miche Medina y como ganaban, entonces hacían un igual. ¿No quiero decir la palabra de comida? No, en totalidad, por ejemplo, todos los Miche Medina y como éstas, se van tomando los días, pero en el último, es un problema que tiene que ver con las medidas, y es un problema que tiene que ver con las medidas. Bien. Planteando esta situación, yo, ahora, bajo la conclusión. Estamos mirando un auto que está hecho con tubos. Y estamos mirando un auto que es un monocasco. No tiene tubos. Son chapas armadas. Bien cerrado. Si vamos a poca, poquita velocidad, todas las ruedas del auto describen una circunferencia alrededor de un cierto punto. Entonces, por ejemplo, ésta hace este círculo, ésta hace este otro círculo, ésta tiene que hacer este círculo, y ésta tiene que hacer este otro círculo. En todo momento, las ruedas delanteras tienen que ser tangentes a la circunferencia que estamos hablando. Entonces, en vez de hacer un auto así, normal, como decir, ahora voy a hacer un auto muy ancho. Muy, muy ancho. A ver... No, bueno, gracias. Me da la tristeza, feliz, que te voy a hacer. Vamos a ver este auto. Este auto va a girar alrededor de acá. Entonces, esta rueda va a hacer esta circunferencia. esta rueda va a hacer esta circunferencia. y aquella rueda como se pinta. ¿No? 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 Si lo hacemos con un auto muchísimo más grande, esta rueda está ahí y esta va a estar casi así. entonces, la conclusión es que como van las cosas una rueda tiene que doblar distinta que la otra. Esto, un tipo que no sabía nada, nada, nada de auto ni de ruedas ni de nada, que era un sabio en geometría descubrió descubrió cien años antes que se hiciera el primer auto descubrió que la línea que pasa por este si yo tiro un hilo de coser que pase por el medio de esta bolita y por el medio de este eje tiene que ir al medio del diferencial. Ese hombre se llamaba Ackerman. Ackerman. ¿Cómo es? Ackerman. Vamos a ver lo que tiene que hacer. Vení. Por el tema. Yo hago con una mecha un agujero pasando por la mitad de esta bolita que hay acá dentro. ¿De acuerdo? Y hago un agujero en la mitad de este tubo. El hilo tiene que ir de acá pasar por ese agujero y ir allá. Eso se ve más fácil cuando el fabricante en el mille elige poner la caja de dirección acá atrás. A ver cómo está este auto. A ver si se puede se interesa. la caja de dirección la caja de dirección la caja de dirección